El que tiene moto nueva Celular que siempre es el momento en que todo comienza de vuelta Mirá, mirá, así hago como la mejor fucking jugadora de todo este certamen, así mirá Épico, épico, viva Dios, viva el chamamé, boludo Viva el juego, viva el entretenimiento Ustedes son todos unos hijos de... ¿Cómo se va ahí Coti, boludo? Yo no puedo creer No puedo creer que se fue Coti, boludo Porque yo sé, o sea, es la única, la única verdaderamente que, bueno, o sea, esto es medio como perder con Arabia Saudita, ¿entendés? Esto como que te da un poco más de humildad Pero desde que empezó el programa, la única vez que no quise que se vaya alguien fue hoy O sea, porque en su momento cuando quería que se vaya Juan se fue Juan Cuando quería que se vaya la Tora se fue Tora Cuando quería que se vaya Agustín, que yo Agustín lo amaba en un momento y me parecía lo mejor que había Quería que se vaya, ¿por qué? Porque Agustín se cagó el juego solo Porque Agustín empezó a hacerse el boludo, a ser pajero, a ser todas las boludeces que básicamente hicieron que salga solo Y se fue solo Y Coti, para mí, fue buenísima ¿Por qué? Yo sé que todos ustedes deben decir, o más o menos los que la votaron Que si la votaste porque sos fanática de Julieta y de Nacho Hay que crecer, boludo En serio te lo digo Hay que crecer, boludo No puedo creer que siga gente fanática de Julieta Y que siga gente que bancan a Julieta con Marcos Son las dos personas con menos tensión sexual de la historia O sea, entre Marcos y Julieta, ahora los tapes que ponen son agarrados en los pelos Porque entre los dos no estarían nunca Nunca estarían Pero nunca Y es, les juro por Dios que hay más tensión sexual entre Ariel Entre Ariel y Alfa, boludo Boludo Pero, y lo peor es que me siguen saliendo en TikTok así todo Edit de Julieta con Marcos Ay, mirá como lo saludó, mirá, no sé qué Y Marco esto así Que yo lo amo a Marco, pero a Julieta no la banco, boludo Para mí si bancás a Julieta todavía, es hora de cumplir 16 años Es hora, ya estamos a tiempo Lo que quiero decir Coti, hubo un momento Tuvo un hat trick, Coti El personaje, porque muchos me decían como Ay, pero qué, si hizo eso porque le tiene celos al novio Y yo digo, estás perfecto, boludo Qué mejor que condimento para un gran hermano Una mina que se pone celosa porque el novio le ve el culo a otra Y la manda a placa a la que le vio el culo Es excelente, es un tramón, boludo Es buenísimo Y lo peor es que en un momento Coti tuvo a 5 personas A 5 minas llorando por estar en placa Mientras ella también se hacía la que no hizo nada O sea, se la puso a 5 personas ¿Ustedes entienden lo que es eso? Y ustedes dicen, ah bueno, pero tipo si salió fue porque le descubrieron el juego No, 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 porque para descubrir el juego tuvieron que gritar de afuera Y tuvieron que traer a gente de afuera Así que si no hubiesen gritado nunca que hizo la espontánea Coti seguía ahora Tenía contra la pared a 5 personas en la casa Y hay que decir ¿No le salió bien y listo? Obvio, perfecto Pero por lo menos intenta, boludo Por lo menos intenta Eso es lo que yo digo, boludo Yo no quiero ver a Julieta así diciendo Ya no emite sonido, Julieta Es una traidora de mí o no Entendé, yo banco a Coti Y no me importa que esté completamente Pero ya está Y a la que no banco para nada La que no puedo entender Que yo sé que todos ustedes Yo no lo puedo entender Yo no lo puedo entender verdaderamente Y ya sabíamos todo Y eso es lo que más me duele a mí en el alma Es que ya sabíamos que iba a pasar esto Daniela Daniela, boludo Daniela Daniela no puede ser, boludo No puede ser ¿Ustedes entienden esto? Después si suben el tape lo vamos a ver Pero ustedes entienden que Daniela Básicamente está con el Bueno, yo voto con mi corazón Santi Y siempre yo le dije a Cone que Que nada, ¿entendés? Pero ella en su mente Daniela Ama a ese tipo Y en su mente lo debe ver como Marcos Porque si no, no me cabe otra idea Porque ella le habla Y vos viste las cosas que le dice O sea, básicamente quiere que Tiago Demuestre y cree oraciones Que en su mente Ni en su accionar Nunca se emitieron No sé de qué se enamoró Daniela Daniela está enamorada De una versión que tiene en la mente Porque cada vez que le habla Lo único Lo único Único Que dice Tiago es Menolito No sé Pensé lo que vos quieras No, 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 no No sé ¿Entendés? Y ella está como si fuera No sé, boludo Eh Brad Pitt y yo no entiendo y lo peor es que yo si lo entiendo porque a un montón de minas y vagos le pasa lo mismo pero viste son esas personas que vos te das ganas de decir vos estás viendo lo que le estás exigiendo a ese pobre nene vos entendés que básicamente él va caminando, bailando y aplaudiendo al confesionario porque no entiende de donde está parado, igual le estás exigiendo que te arme una oración y no lo, pero no lo entiende boludo y lo que me pasa es que tiene, es el tema de ese de que ella volvió diciendo como que se iba a vengar de Tiago y que con todas las cosas que dijo afuera de mi y si o sea básicamente como puede estar con una persona que dijo no yo ya no quiero más quiero que entren otras personas para ir yo si veo que estoy con alguien y veo que dice eso, no voy a querer ir a cambiarlo pero para mí lo que le pasa a Daniela es que está esperando está esperando que llegue algo que nunca llegó ¿entendés? nunca en la puta vida demostró algo amoroso Tiago ustedes entienden lo que es eso y lo peor es que hay un montón de minas que son así ¿entendés? el famoso I can fix him ¿entendés? pero bueno tendrán que tendrán que aprender por su cuenta proyecta todo en Tiago porque es igual al padre uff terrible terrible puede ser igual pero que yo no puedo creer porque yo sabía yo sabía yo sabía ¿entendés? porque ella dijo ay me voy a vengar y no sé qué y entro y lo saludo así nomás y no sé qué y a la mínima que Tiago vaya y le diga nada corte que perdón porque yo vos podés pensar lo que quieras nomás eso eso le dijo y Daniela ya estaba como pero vos Tiago pero decime la verdad porque yo porque yo desarrollé muchos sentimientos con vos y estuve de cuerpo y alma con vos y me entregué y estoy dispuesta a casarme y a tener 5 hijos dale dale ¿vos entendés ese tipo de parejas? ¿vos las entendés? yo no las entiendo porque es obvio que después no se va a dar y lo que me dice por ejemplo mi novia que el otro día estaba hablando de esto me dice que ellos dos pueden llegar a ser como como match ¿entendés? porque son el típico ¿vieron esos memes de Fiona con Shrek? que son como Fiona y Shrek pero medio como nacos mexicanos y que tienen los hijitos ¿viste? es eso digamos y entonces lo de Tiago y Daniela vamos a ver lo de Tiago y Daniela vamos a verlo porque estoy hasta ah bueno consenso general Coty me parece lo mejor y mirá pongo las manos en el fuego pongo las manos en las brasas en un momento era Agustín y cuando era Agustín el auge de Agustín Coty me seguía pareciendo una genia Coty me seguía pareciendo cine era cine mirá lo que es esto mirá lo que es este tape miremos lo que es este tape esto es Messi en el 2012 boludo ¿cómo van a sacar a esto boludo? ¿y hizo la jugada más arriesgada de todos? sí la hizo como decía Christian New plata o mierda mirá lo que es esto y la basa en Dios a la estrategia ¿vos entendés lo que es esto? vamos a ver cine el hombre me dijo todo va a estar bien lo que sí me acuerdo lo que me dijo porque sos una chica la cara de Kat para que voy a prender el aire porque te cago calor chequea lo que vos chequea lo que es esto es mágico boludo no hay una no va a haber otro jugador así la tora se va a poner a hacer esto no 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 le va a salir y siendo sincero a mi me encantaría que se vaya Tomás mirá mirá uno tras otra una tras otra una tras otra dijo al diablo el primer 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 gritando gritando y Agustín gritando ¡Gual carajo! Torsai la puta que me parió Torsai pero pero boludo le juro que Frodo gritó vamos Colón el otro día revivió la Frodoneta para siempre revivió para siempre a no ser que se le llene la bolsita de leche de nuevo es la única el último bastión de juego que nos queda boludo es el último bastión de juego que nos queda dijo vamos Colón te lo juro por Dios siempre te banque Frodo si esta vez se pajea sigue en juego si Dios te dijera bueno Constanza tenés una bala no voy a decir eso pero creo que está bastante claro ¿no? quien debe abandonar la casa es Martina hat trick papá como 5 al hilo increíble increíble acá verá es para verlo tranquilo fumándose un fazo un fazo no no puede faltar quien debe agarrar su valija mora juega para la gente que sabe gran armada y mira estas dos si estas dos las tenía mirá lo que estas dos las tenía comiendo la mano boludo si no fuera por los pelotudos que fueron a gritar cotete ellos las montañas no se sabía y bueno es así es meter muchas fichas en la ruleta y ver cuál sale puede ganar mucho puede ganar poco ya está ya está a seguir que va a hacer media vuelta y a seguir media vuelta y vamos a la larga a seguir ya está que va a hacer es así este deporte es así ya está vamos media vuelta y a la larga fútbol así es el fútbol quien debe abandonar la casa el único contra el único que no pudo es contra alfa alfa no sé o sea yo siento ahora mismo que alfa es insacable porque lo digo a mí no no es de mi agrado ya alfa o sea si lo veo de afuera puede entretener un poco es el que más genera por ahí y todo y lo que tiene alfa para mí es que es absolutamente 100% ultra genuino él no va a fingir nada y obviamente eso le suma a él pero ya está es viejo verde es homofóbico es transfóbico es anti messi anti maradona anti alberto anti esto anti lo otro ya hubo un montón de cosas por lo que podían sacarlo y ya no está ya no salió ¿entendés? entonces yo no creo que esté arreglado pero ya es incancelable ¿entendés? ya es antipatria ¿entendés? ya es como incancelable porque ya todas las cosas que podía hacer para que lo cancelen ya las hizo y la gente ya las asume como bueno pero el viejo es así ¿entendés? como el abuelo cuando vos decís dejalo el abuelo dejalo no dejalo que hable está gaga está gaga cuando vos decís así es que al abuelo no va y te le va a poner a discutir y ya está y ahora insacable me parece boludo alfa vertino el olor a piel quemada ¿por qué? ¿qué? ¿qué es esa conclusión? increíble ah no acá no acá le falló no estoy por rezar simplemente estoy por pedir que se solucione o que suceda todo como tiene que suceder como hasta ahora venía sucediendo y si se tuvo que ir es por algo increíble la música arte nada que decir boludo nada que decir say no more motherfuckers ustedes mataron el juego lo mataron y ahora bueno sí estará otra gente que se verá cómo es el juego ahora con la otra gente todo yo marco los bancos pero yo quiero que en la casa haya un marcos no quiero que todos empiecen a hacerse los buenitos ahora lo que me pasa es que bueno lo de Daniela y Tiago yo lo veo y digo oh mamá mi corazón hoy estaba viendo el estaba viendo el programa y me decía dale ya está ¿qué querés que haga? ¿qué querés que haga? Daniela en serio porque yo a él lo veo como un nene o sea sí o sí lo veo como un nene no entiendo qué quiere Daniela que haga o sea Daniela está esperando que él se convierta de la nada no sé en tagliafico ¿entendés? Tiago nunca va a ser tagliafico pero no sé no sé qué problema hay ahí hay algo raro el loco solo le quiere poner claro no quiere quilombos no quiere quilombos tiene 19 años claro por eso lo digo es como que yo lo veo y él está como no quiero que me reclames nada ¿entendés? y Daniela flasha casi ángel es que sí es eso para mí Daniela quiere un Marcos pero no tiene presupuesto pero le pone muchas expectativas a un pibe que claramente nunca nunca en la vida demostró que le puede dar eso que ella quiere que que le dé otras cuestiones del juego cuando estaba viendo hoy lo que me pasó es que yo siento que ahora es verdad y vi como que Maxi lo decía en un coso que todos están amando a Alpha todos y la que era la ultra archienemiga de Alpha por ejemplo que era era la Tora ahora también está re bien con Alpha ¿entendés? y ahí es como que yo digo como porque la Tora la Tora yo sé yo no sé siento que dentro de un lado está bien pero yo siento que se nota ¿entendés? cuando vos no lo haces genuinamente por ejemplo Romina yo creo que por mucho tiempo lo bancó genuinamente a Alpha pero si vos va y te haces el buenito con Alpha creo que se te nota ¿entendés? se te nota que querés que no te saque la gente básicamente y yo si fuera gran hermano no sé si me haría el amigo de alguien o sea capaz no generaría quilombo para no quedar expuesto pero tampoco hacerme el amigo porque siento que la gente se da cuenta ¿entendés? ¿qué opinás de Romina? y Romina me cae bien pero no me gusta que tiene cuestiones que van en contra como lo que de lo que es gran hermano como por ejemplo que cada vez que las manden a placa lloren y que estén todas queriendo basarse en eso de que ay pero no votemos mujeres votaron a mujeres no sé qué cuando es ilógico porque en la casa hay hombres y hay mujeres o sea no podés hacer por equipo en base a tu sexo porque sí o sí te va a salir mal en algún momento y en algún momento si vas a gran hermano quedás en placa entonces cuando lloran y están como ay traición porque éramos todas mujeres no sé qué me parece como que no tiene sentido y es una boludez porque crees que por ser mujer te exime de placa y ahí en el mismo reality hay mujeres que se quedan mal entre ellas ¿entendés? entonces para mí no tienen que basarlo en eso a Daniela la trató de puta Alfa claro sí ¿entendés? y Alfa sigue para mí Alfa ahora es insacable Julieta me caía bien pero no me cae bien no me cae bien desde que empezó a juntarse más con Nacho porque encima había dicho yo no quiero ser como una amiguita de Nacho no sé qué y después ahora es la re amiga de Nacho y viste que todos shippean a Julieta con Marcos y para mí Julieta es re contra para Nacho o sea para amigos o para lo que sea es re para Nacho más que para Marcos Marcos no se merece una Julieta ni en pedo pero ni en pedo ni en pedo y ahora Julieta no la banco no la banco no la banco a Nacho lo banco un poquito más no sé por qué a Julieta no sé Julieta se me cayó en un momento la banca pero sí y ahora me parece que tiene mucha banca de pendejitas que bueno está bien pero siento que tiene como como esa banca de pibitas que siguen shippeando a Julieta con Marcos y Marcos está como y Marcos lo banco pero solo quiero que haya un Marcos en la casa no quiero que haya otra persona así a Julieta se le despertó la minipili del interior y sí obvio obvio sí es que era obvio era obvio que iba a ser así dentro de todo Romina me caía bien hubo un momento que Daniela me caía bien pero después no sé uy la cuenta esa de Julieta Pogio Queen no no me tengo que meter con una nenita boludo pero básicamente es como que encajo eso en que eso lo puede hacer mi primita que tiene 14 y aparte tiene olor a pato esa Daniela boludo pero no sé Maxi no me lo fumo pero siento que puede hacer algo no sé algo puede hacer Ariel primero voy a hablar de Camila los nuevos Camila y Ariel Camila me cae muy bien Camila de gran hermano me cae bien ¿por qué? porque yo siento que hay genuinidad ahí viste que cuando ve que se quiere hacer la buena uno lo nota bueno no sé qué pero yo siento que hay genuinidad ahí cuando dice por lo menos empezó a generar un personaje que no hay otro así en el coso ¿entendés? esto no quiere decir que sea mejor o peor porque ahora no hay un montón de personas en mi ranking antes pero que sea que se yo que empieza a mandar salud o que sea siempre así que hoy la salvaran y se ponga completamente esquizofrénica ¿entendés? yo esas cosas las banco es como que digo bueno va va no sé qué y la banco mucho más que Ariel Ariel ahora mismo no entiendo cómo no se fue por Coti yo entiendo que ahora la gente quiere más eso como el que hace más es el que está más expuesto al riesgo de irse pero Ariel ¿saben lo? el segundo uno que vi el casting de Ariel y vi a mirá la que voy a tirar voy a tirar una tesis terrible si te da gracia Ariel es básicamente porque es gordo y asumís que que los gordos dan risa y que son buena onda y que es un gordito buena onda porque Ariel desde que entró a la casa no hizo ninguna gracia ni siquiera intentó hacer un chiste en un momento se puso la peluca de Camila nomás pero no hizo nada y para una persona que en el casting lo primero que dijo es yo cuando vi el casting y vi que dijo y yo soy 24-7 así y yo te vas a divertir conmigo asegurado soy muy divertido muy buena onda y conmigo te vas a divertir porque yo soy así conmigo soy un gado de risa pero yo ya olía raro ya olía raro cuando vi el tape porque el que dice conmigo te vas a divertir yo soy una bomba soy gracioso no sé qué después demostró que solamente dice eso de palabra y eso es increíble porque dice eso viene diciendo eso de palabra pero es como que yo diga constantemente y yo soy gracioso yo voy a hacer reír yo si estás conmigo te voy a hacer un gado de risa te va a doler la panza la risa te acordás te acordás chapemos mi amor cuando decía conmigo te va a doler la panza de la risa ¿entendés? y no te hago ningún chiste no soy carismático no 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 tengo una mínima intención de hacer reír no demostré y estoy completamente así después y bueno qué se le va a hacer pero el juego es así Romy es así el juego Romy qué bueno alfa pero no me pegué ¿entendés? si está siempre así es como claro no hay ningún té gracioso de Ariel no lo hay no existe ¿entendés? entonces si empieza resignado victimizándose bueno pero yo soy así ya está ya está Santi hoy es mi último día y me tienen que sacar ¿entendés? digo decir no lloré tenía parrilla tenía carbón tenía las palitas para hacer asado tenía el cosito del bracero para las brasas tenía papel para iniciar el fuego patilla carbón activado va a llorar vamos hombre y el tape de alfa cantando y Ariel bailando es la vergüenza ajena personalizada claro ahí era muy forzado claro cuando se ponía a bailar era como ya está y cuando se ponen bolas básicamente que se ponen calzoncillos y digan si te hace reír eso es porque te está riendo de que es gordo no hay no hay otra chance porque no es chistoso que tenga un calzoncillo un gordo para algunos sí para mí no y encima el hijo de mil puta no cocinó ni un puto día y vendía con que era asador con que no sé qué pero no cocinó nada no cocinó el clip de alfa limpiando la pila y Ariel metiéndose chupándole los tres huevos así que nada pero bueno ahí tuvo bastante paciencia alfa eh otro repaso ¿quién más me queda? no Nacho Nacho yo siento que fue salvando y cada vez te termina cayendo mejor por insistencia digamos Agustín está tranquilísimo está muy tranquilo lo que tiene Agustín es que tiene un pibito ahí en Twitter que supuestamente es como el aliado básicamente de las estrategias no sé qué se arma una estrategia Agustín hace esto mirá y el pibe ese de Twitter pone nooo es el mejor jugador de GH ¿vieron lo que hizo? hizo básicamente el callar callar que significa en un momento aliarse con Marcos Marcos que es el más callado hizo el gesto de Lama María hacia arriba que quiere decir que eso es que quiere sacar a Coti y después hizo el pelito para el costado pelito para el costado ¿quién tiene pelito para el costado? Nacho increíble increíble ¿entendés? pero si lo hace Coti es una bicha porque sí porque Coti no lo presumía si tenía otro otro estigma ¿entendés? y siempre y yo lo banqué no pará porque me están diciendo que no lo banqué acá a Agustín yo Agustín yo tuve su vida la afrodoneta como la mitad del mundo pero en un momento bueno pasó lo que pasó lo que sí siento es que Agustín le puede salir bien si hace ciertas cosas pero también le puede pasar lo mismo que la otra vez se lo puede creer le puede salir todo mal para mí tiene que ser un poquito más genuino si Agustín se pone más genuino le va a salir bien le va a salir bien y la Tora bueno la Tora no sé entró era la archienemiga número uno de Alfa entró y ahora es amiga de Alfa está ahí como bueno soy la Tora y no sé pero bueno y la Tora tiene salud y la Tora nada la Tora ¿Qué es eso?